¿Hará falta hacer más de 15 repeticiones y llegar al fallo muscular para aumentar tus máximas repeticiones en ejercicios de pesas como el press de banca? Atento a este vídeo. Un pedazo de estudio comparó 4 grupos que entraron en el press de banca a máxima velocidad, con diferentes pérdidas de velocidad de movimiento en la serie del 0, 15, 25 y 50% de pérdida. Sobre el rendimiento de las máximas repeticiones con la carga del 70% de la repetición máxima de antes del entrenamiento. Las intensidades de entrenamiento fueron del 70 al 85% de la repetición máxima, seleccionadas midiendo la velocidad. Y sorpresa, todos los grupos mejoraron sus repeticiones máximas, pero los grupos del 25 y el 50% fueron superiores, aunque el grupo del 50% entrenó realizando muchas más repeticiones. Entrenar con cada una de esas pérdidas de velocidad implicó realizar una media de las siguientes repeticiones en la serie. Toma nota, otra vez más, también en el ejercicio de press de banca hacer alrededor de la mitad de repeticiones posibles en la serie es lo más eficiente para aumentar tus máximas repeticiones. Aunque esfuerzos superiores sin llegar al fallo también pueden ser algo eficaces, pero con mayor fatiga y entrenamiento. Y ten en cuenta, los descubrimientos de este estudio pueden ser extrapolables a otros ejercicios similares o de la misma musculatura implicada, como pueden ser las flexiones de brazos, las flexiones en paralelas u otras variantes del press banca con otros materiales. Y si te ha resultado útil, dale a me gusta y sígueme para más consejos de entrenamiento.